Hola amigos, ¿qué tal? La empresaria Melisa Klux se pronunció en su red social Instagram tras revelarse que su hijo con Farfán tendría enamorada. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Melisa Klux llamó la atención de sus seguidores luego de compartir una historia en Instagram donde indicaban que su hijo con Farfán tiene enamorada. De acuerdo a una cibernauta, ante ello la empresaria sorprendida por la información hizo público su reacción al enterarse de lo expuesto en la red social de Yanela quien negó que sea cierto. La hija mayor de la ex concursante de baile decidió responder las dudas de los usuarios ¿Ya sabe tu familia que tu hermano Adriano tiene enamorada? Yanela Marquina al instante dijo que era falso ya que nadie de su entorno familiar ha conocido a una enamorada de Adriano. No tiene Melisa Lobatón, Melisa Klux, Samara Lobatón y yo no hemos conocido ni aprobado a ninguna chica, manifestó la estudiante de derecho. La publicación generó en Melisa que compartiera un divertido video donde mostraba su postura sobre el supuesto romance de su pequeño. En la corta grabación donde fue etiquetada Klux por la situación sentimental de su primogénito Atinó a responder con una imagen en movimiento que se desmayaría si llegara a ser cierta. La reacción de Melisa sobre la supuesta enamorada de su hijo fue muy divertida. ¿Crees que Melisa sería una mamá celosa cuando sus hijos tengan enamoradas? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de la respuesta de Melisa Klux? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.